Luego de la guerra de dimes y didetes en los que se han visto envueltos Geraldine Bazán, Irina Baeva y Gabriel Soto. Este fin de semana salió a la luz que esto podría ser el karma de Geraldine, y es que en la emisión de Con Permiso, Marta Figueroa comentó que alguien le recordó que Geraldine no tendría que hablar tanto del tema, o hacerse la ofendida, porque ella hizo lo mismo. Nos contaron que hace años Gabriel tenía un romance con una actriz cuyo nombre sí diremos y es Fernanda López, quien actualmente es esposa de Alexis Ayala. Este es un chisme retro así que no vayan a comenzar a llorar y a decir, pero el caso es que Gabriel estaba con Fernanda y quien se metió en esa bonita relación. «Geraldine», entonces dicen que Geraldine molestaba a Fernanda, así como «Ahora Irina la molesta a ella», Figueroa comentó que siempre hay alguien que recuerda el pasado y la trae a «colación en los peores momentos». «Ahora Irina la molesta a ella»